Después de estas cuestiones organizativas damos paso a esta mesa. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias de verdad por la respuesta que dais a esta escuela, que parece que son aquí tres días de encuentro en esta pista, pero lleva muchísimo curro detrás, mucho. Llevamos desde enero con reuniones, con preparación, porque es una escuela que se levanta con el pulso militante. Entonces, es de agradeceros muchísimo que ese trabajo se vea respondido de esta forma. También muchísimas gracias a todas las ponentes que nos acompañan en esta escuela de forma presencial, con los desplazamientos, con estar el fin de semana. Bueno, estar el fin de semana en Asturias mola mucho, pero es de agradecer también y especialmente agradecer a Ofelia Fernández, que se viene directa desde Buenos Aires, Asturias, a ver quién hace ese viaje. Recién llegada noche, 24 horas casi viajando. La verdad que es de agradecer y es un privilegio que esto esté pasando en un territorio, en la periferia de las periferias como es Asturias. Entonces, a mí me toca presentar a nada más y nada menos que a Ofelia Fernández, en esta mesa que lleva de nombre por un feminismo joven y popular, un nombre que tiene mucho sentido con el feminismo, que pretendemos impulsar desde este espacio y creo que desde los espacios y las militancias del movimiento feminista en Argentina y desde la militancia concreta de Ofelia Fernández. A ver cómo se presenta un perfil tan joven y con tanta trayectoria como el de Ofelia. Empezaste tu militancia en tu centro de estudiantes de secundaria. A los 15 años había dirigido ya la ocupación de numerosos centros educativos a nivel de Buenos Aires. A los 16 fue elegida presidenta de tu centro de estudiantes al frente de una lista que se llamaba El Estallido. Y a los 19 años se convirtió, bueno, te convertiste en la legisladora más joven de toda Latinoamérica. Esta frase la repiten frecuentemente en todas las entrevistas que te hacen, en las presentaciones, bueno, pues esa frase con mucha épica, que también la tiene la legisladora más joven de toda Latinoamérica. Y yo en muchas ocasiones vi a Ofelia responder a esa cuestión o explicar esa cuestión huyendo de proyectos personalistas y explicando que eres, o bueno, Ofelia, es el resultado de un momento histórico muy particular en la Argentina que tiene una conclusión muy particular que es el del movimiento feminista, ¿no? Un proceso de movilización y un proceso de legitimidad muy alta que vivió el movimiento feminista en Argentina con un paralelismo bastante parecido aquí en el territorio español y un feminismo que, como dice ella, que además decidió la disputa, o sea, decidió dar la disputa por el poder real. Y de todo ese contexto, pues sale un perfil y un liderazgo y un cargo público militante, que creo que eso hay que decirlo y hay que ponerlo mucho en valor, un cargo público militante, una feminista militante que está en Buenos Aires ejerciendo. Para nosotras era muy importante y nos hacía especialmente ilusión y nos hizo muchísima ilusión cuando nos dijo que encima iba a venir de forma presencial porque esta escuela, pues pretende ser algo así, ¿no? Yo creo que es algo más que una escuela, que unas mesas, que sesiones de formación o como lo queramos llamar, sino que es un espacio que imaginamos y trabajamos para hacer posible o seguir haciendo posible dentro del contexto que vivimos, en generar esas condiciones de posibilidad que sigan impulsando ese contexto de transformación social, ¿no? Y una escuela que tenga, pues un espacio que tenga en cuenta ese vínculo. Estamos aquí con esos objetivos y para hacer eso. Y sobre todo, una escuela que se preocupa por el feminismo en sí mismado y quiere impulsar, y eso creo que ella lo explica súper bien y su militancia, un feminismo popular. Un feminismo aterrizado en el día a día y en concreto en Buenos Aires, por ejemplo, en la realidad de los barrios populares, que es una de las realidades más mayoritarias. Que eso, pues que no se quede con sus debates y sus cosas, sino que de verdad esté en los dos lugares, pero que esté viendo lo que está pasando en el día a día con nuestras vecinas, en nuestros barrios. Bueno, pues eso, que tenga una agenda popular en ese sentido. Un feminismo o feminismos que apuesten por una agenda en común. Y también un feminismo, enlazando con una de las últimas intervenciones de Ofelia, que se hizo bastante viral. Un feminismo que no nos haga solo víctimas a las mujeres, que no nos entienda solo como víctimas. Tú le contestabas a un legislador ahí en la sesión de Buenos Aires que no somos sus víctimas, no tenemos ningún problema en ser las enemigas. Pues en este caso estaba respondiendo a la derecha, pero podríamos decir las enemigas del patriarcado y de todas sus materializaciones concretas, pero no víctimas. Y ser las enemigas del patriarcado y ser sujetos políticos que tengan la capacidad de explicar a la sociedad por qué un feminismo y el feminismo popular sí tiene explicar y convencer a la sociedad que es un proyecto que puede, de verdad, ofrecer una alternativa frente al colapso que vivimos. Sin más, le voy a dejar el espacio a Ofelia, que creo que merece muchísimo la pena escucharla. Yo creo que por muchas escuelas, muchos colectivos y muchos espacios feministas que puedan generar una, diez, cien o cien mil militantes feministas que de verdad tengan esas convicciones y estén aquí para transformar y hacer este mundo un poco más justo. Muchísimas gracias y ya le paso el turno de palabra a Ofelia. Bueno, ¿qué tal? Primero, obviamente, agradecer la invitación, agradecerte, Sara, por una buena presentación. Ojalá no haya generado expectativas de más en lo que vaya a pasar. Agradecerle a Sara, bueno, y a todos los compañeros y las compañeras que hacen esto posible. Doy fe de que es una organización que lleva mucho tiempo planeando esto. Fue hace bastante que hablamos por primera vez y lo están haciendo con mucho compromiso y estrés, obviamente, porque no es solo lindo, ¿no? Construir estos espacios, pero sí muy gratificante y muy necesario. Mi primera promesa que posiblemente voy a incumplir es intentar hablar despacio, que es algo que casi nunca logro. Bueno, hablamos más o menos el mismo idioma, pero yo soy muy argentina. Es decir, no solamente hablo muy rápido, que es una cosa típica, sino que también hablo mucho con palabras solo argentinas. Así que ojalá puedan comprender la mayor parte de lo que digo. Pero bueno, cuando más me agito en la intervención, más rápido hablo, casarán alguna que otra palabra, ojalá los interpele y las interpele. Bueno, quería empezar un poco situando o contextualizando el tono o el espíritu con el que camino en este momento particular. Digo, estamos en una situación, nuestros pueblos están en una situación de bastante padecimiento o de una crisis bastante profunda en relación, bueno, en el caso de Argentina, camino a la mitad de la población en situación de pobreza, problemas de empleo, tanto de desempleo como de precarización, problemas para el acceso a la vivienda, problemas de violencia social, de género, de salud mental, obviamente. Sobre todo en el caso de mi generación, que no es que individualmente padece la existencia o tiene una tendencia patológica a pasarla mal, sino que estructuralmente no está claro o hay mucha incertidumbre en relación a cómo resolver tu vida, básicamente. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo? ¿Cómo te vas de la casa de tus viejos? ¿De qué vas a trabajar? Bueno, en fin. Esto es una enumeración muy obvia de problemas, pero creo que hay que partir de que estamos en una situación de malestar, de un malestar generalizado con lo que es la vida hoy. Ese malestar puede despertar muchas cosas, pero algo que está despertando con mucha frecuencia es antipolítica, un sentido antipolítica. Yo no soy de las que resignan necesariamente ese espacio o piensan a la antipolítica de manera, en principio, descalificativa. ¿Por qué? Porque creo que en este momento específico, esa antipolítica está teniendo una traducción automática, en fuerzas de ultraderecha o muy conservadoras, pero eso no quiere decir que esas personas sean necesariamente de ultraderecha o conservadoras, sino que son antipolítica. O ven una gran distancia entre lo que la política está haciendo para transformar la vida y los problemas de su vida real. ¿Por qué empiezo por acá? Porque me parece que está claro que esas fuerzas reaccionarias o de derecha son un principal adversario, pero creo que reconocer o diagnosticar y comprender a qué responde sobre todo ese sentido antipolítica es lo que nos puede permitir detectar y comprender esos problemas más rápido que ellos. Porque en definitiva yo tal vez le soy muy autoexigente al campo nacional popular, pero creo que responde a errores nuestros principalmente. Y por eso tengo ganas de desmembranar un poquito esa parte. Tengo la sensación de que el mejor favor que podés hacer hacerle a un reaccionario, el manual para ser feliz a un reaccionario, es dejarlo reiniciar cualquier debate. Y ante eso tengo una frase con frecuencia. Todos nuestros derechos de hoy son luchas de ayer y nuestras luchas de hoy tienen que estar dispuestas a conseguir los derechos de mañana. Donde hay parálisis de agenda de nuestra parte, es muy fácil que se abra espacio a una agenda conservadora y de retrocesos. El mejor favor que le podés hacer a los movimientos reaccionarios es discutir siempre cómo resistís en vez de cómo avanzas. Entonces vengo pensando que las grandes claves de esta época son la creatividad y la autoestima. Ustedes pensarán, esto es una charla TED o una charla autoayuda y qué carajo tiene que ver con el feminismo popular. Confíen en mí, alguna relación tiene. Como Sara citaba, y yo me voy a citar a mí misma también, ¿por qué no? Creo que es importante no considerarnos pasivos receptores de la hostilidad del adversario, ni víctimas de la hostilidad con la que dan las discusiones, sino enemigos. Enemigos que quieren ganarles, concretamente. En Argentina pasa algo que es bastante loco en ese sentido, que es que esa ultraderecha se construye diciendo la casta política tiene miedo y la casta política dice tengo miedo, la ultraderecha es muy peligrosa. Digo, se entiende a qué refiere, porque hablamos de fuerzas que son profundamente misóginas, racistas, clasistas, etcétera. Pero, digo, si ves la narrativa, también un poco le estás haciendo un favor. Entonces, es importante cambiar de espíritu y pasar a entender que esas fuerzas existen y hay que disputarlas y hay que disputarlas con ánimos de ganarles. Y en eso es donde empiezo esta idea de creatividad, una idea que no inventé yo. Obviamente no inventé ni la palabra creatividad ni el sentido de creatividad, pero sí me interesa recuperarlo y ponerlo sobre la mesa. Como decía, yo creo que donde nosotros tenemos parálisis de agenda, es muy fácil que entren estas cuestiones conservadoras. Entonces, me parece que es importante pensar cómo nuestra agenda se puede relanzar, cómo podemos reinventar agenda y mostrarla y pelearla. Y creo, y ahí llegamos un poco a la cuestión, que el feminismo es la gran oportunidad creativa de nuestros gobiernos y movimientos populares. De eso estoy completamente convencida. Incluso en Argentina, que tal vez el feminismo alcanzó su pico de masividad, participación y temperamento, y ahora incluso no está en esa misma etapa y está en una etapa de, bueno, sí, digo, de más calma o de reordenamiento. Incluso así, sigo siendo muy optimista en relación a nuestra capacidad de relanzarnos y en relación a nuestra capacidad de volver a centralizar y jerarquizar esa discusión. Ahí, entonces, tenía ganas de hacer, no sé si conocen el método FODA, un método empresarial malísimo, muy de la administración de empresas. Bueno, FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Yo voy a usar eso. Voy a usar los métodos del enemigo para interpretar cómo se desarrolla esa estrategia creativa bajo mi manera de verlo, obviamente. Voy a empezar por una amenaza. Una amenaza externa, si se quiere, que tiene el movimiento feminista. En la medida que aparezca una referenta, la van a pinchar. O sea, eso es una cosa que hacen muy bien y de manera permanente. Aparece una y su primer objetivo es destruirla personal, individualmente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Es decir, es mucho más fácil hacer que la sociedad conecte con que tal persona, tal nombre propio, tiene una voz irritante, un cuerpo de mierda o lo que sea, y que entonces ya te genera per se rechazo, que son básicamente percepciones subjetivas sobre una dirigenta, que discutir la realidad objetiva que narran o por la que pelean. Digo, es más fácil desarticular la potencia o la legitimidad de una referenta y su nombre propio que la de una realidad en relación a la desigualdad de género que es tangible y que mujeres más o menos feministas perciben en su vida cotidiana. Entonces, digo, creo que, y esto lo digo sobre todo porque creo que es importante saber que cualquier violencia dirigida de manera particular a una referenta, a una dirigente, tiene el objetivo no de molestarlas, sino de disciplinar a cualquiera que con su ejemplo diga yo participo, yo me la juego, yo quiero ser presidenta de mis centros de estudiantes, quiero ser diputado, quiero ser, no sé, lo que sea, periodista. Pero creo que tenemos que, ya un tiempo después de ver cómo se desarrollan esos ataques permanentes a esas referentas, sacar algunas conclusiones. Y así como a mí me molesta muchas veces cuando los bloqueos económicos, mediáticos, judiciales, son excusa para llevar adelante las grandes reformas y transformaciones desde los gobiernos populares, porque son reales esos bloqueos y esos ataques, pero no pueden ser excusa porque ninguno de nosotros llega al gobierno pensando que se lo van a hacer fácil, ¿no? Creo que cuando ganan elecciones nuestras fuerzas políticas, nos decimos, esto va a ser sencillo. Bueno, no sé si en España pasa lo mismo, pero en Argentina un poco estamos en esa situación, en América Latina en general, cuando hay un poder real muy ocupado en desarticular esos procesos de transformación que llevan adelante los gobiernos populares, pero yo cuando miro cómo eso obtura la posibilidad de avanzar en reformas concretas, me enojo en general. Entonces, un poco tenemos que empezar a implementar la misma filosofía y entender que esa violencia política va a existir, pero no puede ser excusa. Y que la mejor manera de mantener en pie a nuestras referencias es mantener, es digo, no perder radicalidad en la línea y poder hacer ese camino. Y obviamente va a ser mucho más fácil para cualquier compañera defendernos si hemos comprobado que nuestros intentos por disputar ese poder valieron la pena o le cambiaron la vida a alguien. Entonces, ahí creo que a mí me es importante a veces nombrar esto porque fue un condicionante muy grande en mi vida política. Apenas arranqué, fue como, bueno, una catarata de fake news, operaciones, etcétera. Y el mayor problema no era esa situación en sí misma, sino como yo pasaba el tiempo y empecé a calcular cada vez más de qué hablaba y de qué no hablaba para no generar más odio y más ataques. Y, en definitiva, perdí convicción, perdí honestidad en los debates que planteaba. Y creo que ahí no llamo a nadie a bancar, sino llamo a poder ser inteligentes y prestarle atención a qué estamos diciendo, les caigan mejor o peor algunas de esas dirigentes. Pasando de esa amenaza, pensando en una debilidad del feminismo sobre todo institucional, y en esto creo que puede haber algunos paralelismos más claros entre los distintos territorios. Yo siempre uso una metáfora que es un poco desafortunada, pero me parece que es clara en el concepto. ¿Vieron cuando, no sé, Nike, por dar un ejemplo, saca publicidades del tipo una mujer corriendo por una pradera y ponen, tipo, woman, run. Y hacen como este gesto, tipo, aplaudan. Este es el nuevo sistema, el nuevo sistema de igualdad. Y la gente mira esa publicidad y, la verdad, a nadie le mueve un pelo. Es como, bueno, felicitaciones, una mujer que corre. ¿Ahora qué? Bueno, creo que muchas veces al feminismo institucional le pasa algo parecido. Algunas de las conquistas que son importantes para las compañeras que vienen en el recorrido institucional, tienen la pretensión de generar un movimiento, un sentido de interpelación muy grande en la sociedad que no va a llegar nunca. Siendo más específica y usando menos eufemismos, es difícil que para las compañeras, para la masa de participación feminista que se construyó en el último tiempo decir, hay un ministerio de la mujer o tal preside la comisión mujer de un congreso, te vayan a aplaudir demasiado. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que tener cuidado con pensar que esos espacios son grandes concesiones del poder político cuando son mínimas concesiones del poder político. ¿A qué me refiero con esto? Ya el colmo sería que partidos, espacios dirigidos históricamente por varones te digan, bueno, vamos a armar un espacio para políticas de género y lo vamos a dirigir nosotros. Digo, bueno, ya sería el colmo. Entonces, su mínima concesión es, te genera un espacio de participación feminista en el que vos te encierres y atomices las políticas de género. Con esto no quiere decir que estén mal esos ministerios. Digo que me saben a poco esas conquistas en relación a lo que el feminismo vino discutiendo y su capacidad y potencia transformadora. ¿Por qué? Porque una verdadera concesión la vamos a estar viendo el día que te digan que una feminista dirija la economía, que una feminista dirija la comisión de presupuesto del Congreso. No porque la economía sea más importante que el feminismo, sino porque no nos va a servir nunca un feminismo que se tiene que construir en un solo circulito. Porque nosotras creemos en un feminismo popular e interseccional y si pensamos que ser mujer en este mundo difícil, más difícil es ser mujer y pobre, más difícil es ser mujer, pobre y trans, más difícil es ser mujer, pobre y trans inmigrante. Y esa lista de desigualdades no aparecen de manera casual o espontánea, sino que son parte de una desigualdad planificada y de sistemas que funcionan de la mano. Entonces, donde vamos a transformar el núcleo de la vida, va a ser en la medida que podamos transformar de manera integral la vida como la conocemos y las políticas públicas como las conocemos. Gracias. Entonces, creo que hay que ser más ambiciosas y hay que, digo, poner la vara más alta y entender que el temperamento y la capacidad que tuvo el movimiento feminista en el pasado inmediato da para más, ¿no? Y hay que dar peleas más tenaces. Bueno, obviamente yo tengo una mirada muy institucional, puedo decir legisladora y estoy como encerrada un poco en esa mirada, pero creo que es algo que puede ser, digo, que es visible, sobre todo para gente politizada, militante, y creo que es una posibilidad que tenemos. Y en términos de, y en esa misma debilidad institucional creo que hay otro desafío, no solo el de, me apareció una música, no solo el de poder tener una mirada integral a la hora de pensar cómo se construyen esas políticas, sino pensar que nuestras representaciones tampoco son necesariamente grandes concesiones. Se ve que para mí nada es una gran concesión, nada me sirve. Pero, incluso yo, tengo 22 años, soy legisladora, puede parecer un gran suceso, lo considero valioso y considero que abro una puerta que estaba cerrada, pero la idea es que cuando abrís una puerta no se cierra atrás tuyo, ¿no? Y yo bien soy una piba joven, pero soy una piba joven blanca, de clase media, de la capital de mi país, ¿no? Entonces, tampoco es que se ensuciaron mucho, por decirlo de alguna manera. Tampoco es que abrieron la puerta de la manera más voluminosa que se podía hacer. Creo que un desafío que tenemos las que ocupamos ese lugar de representación y lo ocupamos a fuerza de una pelea colectiva que obliga a generar ese espacio, tenemos que entender que falta espacio para muchas otras, ¿no? Y que la representación sigue teniendo un código muy cerrado y que muchas realidades concretas no tienen representación directa. Y para mí eso es un problema. Y obviamente un problema que merece ser nombrado, y voy a contar en eso un par de experiencias en Argentina, porque así como para mí lo que mencionaba antes, creo que la interseccionalidad es una definición de feminismo popular, otra definición de feminismo popular son las prácticas transformadoras que se llevan adelante en los territorios o en cualquier parte, incluso a veces de manera autogestiva, horizontal y casi sin recursos, ¿no? Digo, esas transformaciones que se hacen a contramano. Y en Argentina hay muchos ejemplos de eso. No quiero divagar de más, me pasa en general cuando empiezo a contar estas cosas, pero muchas veces, digo, ante una mala política de acceso a herramientas para denunciar o combatir la violencia de género, lo que pasa es que en los barrios populares las mujeres arman casas, toman un terrenito, arman una casa de la mujer y ayudan a la compañía del barrio que van en esa situación. No sé, problemáticas que están atravesadas por esto. Va a parecer ultra random. Pero, por ejemplo, a la hora de pensar el sistema penitenciario. Muchas veces el feminismo habla de la relación con la justicia cuando vas y denuncias, pero no tanto cuando sos denunciada. Y en general, en Argentina, la mayoría de las cárceles de mujeres están ocupadas con delitos de tercera en relación al narcotráfico, donde los principales, bueno, ya estoy divagando, pero los principales responsables, no van a buscar a los principales responsables, pero a lo que iba concretamente es que vos vas a una cárcel de varones un día, todo pensado en términos un poco binarios, ¿no? Pero vas a una cárcel de varones y hay filas y filas, digo, hay cuadras de fila para gente que va a visitar a su familia, bla, bla. Vas a las cárceles de mujeres y no hay nadie. Las mujeres que cometen delitos después salen de la cárcel y no tienen ninguna oportunidad. No hay reinserción posible. ¿Y qué pasa? Son muchas veces los movimientos sociales o las organizaciones sociales las que arman cooperativas así nomás para reinsertar a esas compañeras y que después vuelvan, digo, puedan reinsertarse en la vida como tal. Bueno, así se puede, bueno, o mismo el trabajo comunitario que se lleva adelante en barrios populares cuando en situaciones de hambre y pobreza casi fatal, son casi siempre mujeres las que ponen comedores populares, merenderos, hoyos populares, para que básicamente coma el barrio. Digo, hay muchos trabajos que se llevan adelante de manera militante, autogestiva y en términos patriarcales por amor, pero que en realidad son trabajos específicos que transforman la realidad concreta y que no tienen representación política. No hay pobres en los congresos, ¿por qué no? Digo, ¿y cómo no somos capaces de ver que muchas veces los problemas más graves de nuestras sociedades son resueltos sin Estado? Yo estoy segura de que el mercado no cuida a nadie. Estoy segura de que el Estado lleva adelante grandes transformaciones, pero sé también que el Estado muchas veces no llega y lo que salva y cambia la vida es la organización comunitaria. Entonces, ¿por qué la organización comunitaria no tiene más reconocimiento y por qué no construimos políticas públicas que miren y escuchen a los territorios que ya resuelven los problemas? Imagínense si los pudiesen resolver con recursos, con herramientas y con instituciones incluso. Creo que eso es, bueno, un desafío en relación a la representación. Y muy de la mano con esto, pensar cuál es la gran oportunidad de la que vengo hablando, también sigo en el FODA, aunque no parezca, de amenaza de debilidad ahora de oportunidad, es que hay agenda. Como es un ámbito militante, como para plantearlo de manera transparente y que se entienda a lo que voy, en Argentina aparece, el movimiento feminista tiene obviamente, como en todas partes, una larga historia, pero esa larga historia muchas veces no terminaba de convertirse o en masividad o no terminaba de llegar al debate público de manera contundente y transversal. Hace poco logramos hackear ese escenario y esa situación. En Argentina esa masividad y esa potencia se tradujo inmediatamente en una campaña muy específica. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Podría contar de esa historia porque es una historia en la que estuve y además es muy interesante, pero para no hablar de más, ganamos ese derecho. En Argentina hay aborto legal, seguro y gratuito. Y obviamente un punto fundamental de la agenda latinoamericana es que esa conquista se replique en otros territorios de nuestro continente porque Argentina es casi una excepción, es Argentina, Uruguay y bueno, después las demás más bien están peleando. Entonces es un gran punto de la agenda, pero lo que nos pasó en Argentina es que esa conquista un poco después nos paralizó. Cómo se construye una nueva gran campaña. Y creo que ideas nos faltan. Lo que hay que hacer es ordenarlas, pensarlas y sobre todo generar una estrategia. Decir, bueno, empezamos por acá, por acá, por acá. Yo tengo una idea de eso y la voy a compartir porque creo que debe tener relación con lo que se vive acá y con lo que se milita acá. Un primer punto que además sé que está en discusión, de hecho está en discusión en esta escuela, que es obviamente la dimensión de cuidados. Cuidados en un sentido más clásico, digo, el feminismo creo que lo sintetizo muy bien, eso que llaman amor es trabajo no pago, no porque no amemos tal vez a nuestros hijos e hijas o a nuestros abuelos o abuelas, sino porque nuestro amor tiene un precio mucho más alto que el de ellos. O mucho más bajo, depende cómo lo veas. Pero cuidados también puede representar otras cosas. Como decía, cuidados pueden ser los cuidados comunitarios que lleva adelante una compañera que pone una olla popular en su barrio. Para mí eso tiene que tener reconocimiento económico, ser comprendido como un trabajo real. O por ejemplo, yo, esto, cuando voy a cosas internacionales lo digo y no sé cómo será la realidad en otros países de esta cosa que es medio específica, pero yo estoy muy metida ahí, además porque es un tema fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, con lo que es enfermería. La enfermería en Argentina es el trabajo en salud más feminizado. Qué casualidad, es también el más precarizado. Es por el que se gana menos plata, porque el que se trabaja en condiciones de mayor explotación, mayor precariedad, más cantidad de horas. Bueno, digo, vivimos, creo, una pandemia, una profunda crisis sanitaria. Un sentido de reparación de deuda inmediato puede ser profesionalizar a las enfermeras. Que bajo la misma cultura y con la misma excusa patriarcal trabajan en peores condiciones. Una conclusión de la crisis sanitaria para mí tiene que ser profesionalizar la enfermería. Por tirar, digo, dimensiones alternativas de cuidado o cómo el mercado de trabajo interpreta de la misma manera algunas cosas. Pero eso, repito, no sé cómo será acá. Pero en Argentina, incluso en Buenos Aires, más concretamente, llegó al punto de delirio que las enfermeras movilizaron pidiendo la profesionalización y las reprimieron, pero con una brutalidad. Fue en la puerta de la legislatura en la que trabajo, con una brutalidad que yo nunca vi. Digo, hay un resentimiento particular en quien pelea ese tipo de derechos. Eso como una primera cosa. Una segunda cosa que tiene que ser para mí una agenda vinculada a la población travesti trans. Si nos preocupa, en general, la crisis del trabajo, en el mundo, los números de desempleo, en el mundo, más del 80% de la población travesti trans está fuera del mercado formal de trabajo. Son números más que contundentes. Si el 80% está fuera del mercado formal de trabajo, imagínense dónde van a vivir, ¿no? Porque vos, comprar una casa, ni hablar, casi nadie. Comprar una casa hoy día en Buenos Aires y en Argentina en general, ¿cómo vas a pagar un alquiler formal? Si no tenés recibo de sueldo, alquileres informales por precios hostiles y de distorsiones permanentes, o gente de la población travesti trans en situación de calle. Digo, estamos hablando de todos los problemas que preocupan a la dirigencia en general, en el caso de la población travesti trans tienen números triples, cuádruples o quíntuples. Entonces, tiene que ser, obviamente, un sentido feminista y un instinto feminista salir a pelear y jerarquizar la búsqueda de esos derechos y hacerlos protagónicos de la pelea feminista en general. Si no, no lo va a hacer nadie, ¿no? Por fuera del propio colectivo que lo viene peleando hace tiempo, pero no va a aparecer de otra manera. Entonces, creo que la deuda es larga y de derechos elementales, pero hay que empezar por algo. En Argentina ganamos el cupo laboral travesti trans, pero a mí, como todo, me sabe a poco. Digo, una vez que reconoces que hay una falta de derechos, si tardás mucho en reconocer los próximos, hay un poco de hipocresía, a mi manera de verlo. Entonces, digo, creo que ahí hay una construcción posible. Y un tercer punto, que tiene muchas dimensiones, entonces, así como título, puede ser un poco abstracto, que es la violencia de género, pero que para mí hay que empezar por algo. Es una cosa multicausal, pero yo creo que, pensando nuevamente, yo desde una lógica institucional, de los tres poderes del Estado, hay uno que es muy negligente, que es el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no sirve para nada en relación a estos casos. En Argentina es una locura, porque vos le preguntás, persona, por ver, haces un gran plebiscito sobre si la justicia funciona mal o bien, y te van a decir que funciona mal, pero después querés transformarla, y es, ah, no, bueno, no, no, quieren ir, ahora van por la justicia. Bueno, miren, hay que ir por la justicia. Hay que ir por la justicia, porque la justicia es revictimizante. La justicia tiene facultades preventivas que no lleva adelante. La justicia es la primer cómplice femicida y violenta de los casos que venimos denunciando. Y no tenemos que tener solo una mirada punitiva, digo, de una problemática que es más profunda, pero por algo hay que empezar, a mi manera de verlo. Y ahí hay una primera herramienta, o ahí está el primer contacto de muchas mujeres en esa situación, es un contacto que o descartan o que no sirve para nada. Vos ves un caso de femicidio y o hizo una denuncia previa que no sirvió para nada o no denunció, pues sabe que el Poder Judicial no da respuestas. Para mí hay que ir por una gran reforma judicial feminista, y ese debe ser uno de los primeros pasos o una de las próximas grandes campañas. Eso es como mi resumen. Para mí esos tres puntos pueden ser como por dónde arrancar. Obviamente la agenda es más grande. Pero creo que, digo, el desarrollo estratégico del movimiento feminista también tiene que ver con eso, con establecer un plan de acción. Y en ese sentido quería marcarlo. Y para ir llegando al cierre y también poder intercambiar un poco y demás, no sé si se acuerdan que cuando hablé de creatividad también hablé de autoestima, que es la parte que suele sonar más rara. Pero yo tengo la sensación de que el gran mal de nuestra época es la impotencia, o de este momento de nuestras militancias o de nuestros movimientos. Y en ese sentido creo que no todos, no toda parálisis es por falta de ideas, honestamente. Hay algunos problemas que los conocemos hace bastante. Como puede ser, bueno, y voy a repetir o retomar un poco lo del principio. En relación al trabajo, hay lugar para todos y para todas en este mercado formal de trabajo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Como puede ser la tecnología, la tecnología genera de manera automática menos puestos de trabajo y no parece haber lugar para discutir cómo se construye esa renta tecnológica. Digo, si hubo inversiones del Estado o si el trabajo en el sector privado les parece algo pertinente a tener en cuenta. No se discute cómo distribuir esa renta tecnológica, así como no se discute cómo el avance de la tecnología no generó más libertad en la vida de cualquier trabajador, sino más explotación en lo que queda, en lo que le sobra al mercado. Bueno, lo que le sobra no, lo que le queda es la palabra correcta. En relación a si hay lugar para todos y para todas en este mercado de la vivienda, en este modelo de tierra y propiedad. Digo, bueno, discusiones que conocemos hace mucho pero que se están volviendo más complicadas. Que obviamente son temas feministas porque toda desigualdad de género obviamente después está cruzada por una desigualdad social. Eso ya lo dije y creo que estuvo claro porque de hecho lo aplaudieron. Así que no voy a indagar mucho en el tema. Pero problemas que no tienen tanto que ver con inventar la pólvora, con inventar una solución mágica o que venga una damadrina y nos tide y nos cante la línea, sino con, y yo lo describo como un tema de autoestima. Autoestima en el caso de las militancias, digo, para impulsar esos grandes debates. Y autoestima también en el caso de las dirigencias. Autoestima es una manera amable de hablarle a las dirigencias en general. Es más bien un tema de cobardía, creo, el que atraviesa esos espacios hoy día. O cobardía o obsesión patológica con los focus group y las consultoras y con las tapas de los diarios. Digo, hay un temita ahí a resolver. Digo autoestima porque creo que estamos acostumbrándonos a frustrarnos porque vamos a perder peleas que no damos. No sé si eso es algo que les suena o no. Es lo que se está viviendo en Argentina, más bien. Pero tal vez acá pasa algo parecido. Que la impotencia se construye no de las derrotas, sino de las peleas no dadas. Si no digo de la abstracción o eso, de la parálisis del tiempo que estamos viviendo. Entonces, me parece importante recuperar la idea de autoestima, no solo para tener ganas de dar peleas y capaz perderlas, que a mí eso no me preocupa. Prefiero dar peleas y perderlas en general. Si no, autoestima para recuperar la idea de que podemos ganarlas. De que nuestra generación tiene la capacidad de construir un nuevo ciclo y un nuevo tiempo. Un proyecto alternativo de país, de continente y de mundo. Así que, bueno, estamos en eso, intentando resolver ese sentido. Como decía antes, creo que no tenemos que ser víctimas de los tiempos que corren, sino enemigos de la normalidad o el conservadurismo que un poco aqueja la capacidad de construcción y de avance en nuestros movimientos. Y ganar, en palabras de García Linera, es estirar lo posible, ¿no? Y creo que ahí tenemos una pista. Yo creo que, bueno, no sé, ahora me puedo tirar 14 clichés juntos o frases militantes que suenan muy seguido. Pero, bueno, las repito para que nos las acordemos. La utopía obviamente sirve para caminar. Y muchas de las realidades con las que hoy contamos fueron la utopía de la gente que estuvo antes que nosotros y que nosotras en la historia, digo. En Argentina, un ejemplo muy claro de eso, que esto lo deben conocer, son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, digo. Si en Argentina parecía utópico después de las dictaduras militares pensar en que los jefes, digo, en los jefes del terrorismo de Estado muriendo en la cárcel, pero con la pelea de las madres y abuelos de Plaza de Mayo, Videla, el presidente de la dictadura, se murió preso. Hubo juicios a las juntas, digo, hubo reparación histórica y derechos humanos. Podía parecer imposible que voten las mujeres, qué sé yo. Pero con la pelea del movimiento de sufragistas en Argentina, con la voluntad política y la lucha de Eva Perón, eso fue posible y obviamente hoy estamos votando. Podía parecer imposible en América Latina, en Argentina particularmente una ley de aborto legal, seguro y gratuito, pero lo acabamos de vivir y lo acabamos de ver hacerse realidad. Digo, tenemos que construir los imposibles de nuestra generación y tenemos que construirlos sabiendo que pueden ser la realidad de la gente que vive este mundo mañana. Es lo mínimo que tenemos por hacer. Y creo que nadie que viene acá un sábado al mediodía, a la tarde, a escuchar una escuela feminista, se quiere ir de este mundo sin cambiarlo primero. Así que, digo, confiemos en ese proceso y construyamos una política en el sentido más amplio posible que no nos haga menos miserables, sino más felices. No más que eso, abro a preguntas, comentarios, Sara, conducilo. Yo no voy a decir nada más porque hablar después de Ofelia es imposible. Entonces, abrimos un turno de intervenciones al público. ¿Alguien, alguna compañera de AMA que esté pendiente del micrófono para...? Eso, vale, ya está por ahí. Entonces, bueno, levantéis la mano y alguien os puede llevar el micro para hacer cualquier pregunta, reflexión. Bueno, aquí está permitido un poco todo, que es un espacio bastante, como veis, distendido y en confianza. No sé si alguien quiere preguntar o intervenir. Por aquí creo que... Somos fans. Que muchas gracias por lo que estás diciendo. Me parece súper importante este mensaje esperanzador y decir que, tipo, tenemos que pelear por lo que nos importa y no dejarnos, no sé, dar marcha atrás, ¿no? Porque cuando una dan a pelea hay otros puños que vuelven y como que seguir adelante. No sé, te quería preguntar cómo hacer para resistir, tipo, a pesar de todo lo que vuelve después de que una trata de dar ciertas peleas, ¿no? Porque reacciones siempre hay. Hay muchas maneras, pero, o sea, seguir peleándola. Obvio, no sé nada que ustedes no sepan, ni tengo ninguna verdad revelada al respecto. De hecho, yo también he sido la que, digo, por momentos sintió que había que dar por perdidas algunas cosas, pero ahora estoy en una era, en otra era de mi propia vida. Creo que lo que, digo, es una respuesta que no trae ninguna gran revelación, pero creo que está bueno repasarlo. La definición de un movimiento reaccionario, para empezar, ya, reaccionario, reacción, digo. Responden a procesos de avanzada que están en curso. Es decir, se ocupan de hacer que proyectos transformadores de avanzada tengan que discutir retrocesos para al menos retener la velocidad de esa agenda y de ese movimiento. O sea, en ese sentido es sencillo. El tema es que a veces nos olvidamos justamente que si no tuviésemos una gran potencia transformadora, no se tomarían el trabajo de intentar obstaculizarla. Si se toman semejante trabajo, con semejante coordinación, temperamento y violencia, es porque la fortaleza y la potencia ya está de nuestro lado. Digo, hay que saber leer de manera inversa lo que te dicen. Digo, ver el subtexto de esa violencia o de ese ataque. El subtexto es que el miedo está de su lado, digamos, ¿no? El subtexto, yo no sé decir la X, así que elegí una pésima palabra para describirlo. Pero el subtexto de esos ataques es, considero peligrosa y potencialmente transformadora, la pelea que estás llevando adelante. Entonces, bueno, también es como una psicología medio barata la que estoy profesando. Pero eso, digo, cada ataque o cada declaración hostil de su parte es en realidad un elogio y un reconocimiento de tu capacidad transformadora y de lucha en adelante. Porque en general, bueno, aparte no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de fuerzas políticas financiadas, organizadas, enormes, destinadas a frenar ese proceso de avanzada. Entonces, evidentemente, ven que hay un riesgo. Lo importante es que no nos regalemos. Para mí lo importante es no regalarse en general. Digo, es prestar atención y entender cuando crecen ellos en vez de lo que venimos construyendo, ver qué malestar no identificamos, qué problema no reconocimos, qué sensibilidad está en juego y ellos maquillan encima, digamos, ¿no? Que es un poco lo que nombraba antes o al menos como yo veo, por qué yo creo que avanzan esas fuerzas conservadoras en Argentina. Digo, lo que yo siento es que tiene que ver, sobre todo, con algo que nos perdimos de vista nosotros más que con una capacidad de ellos o una predisposición de la sociedad a ser conservadora o violenta. Digo, creo que no es esa la situación. Entonces, no tengo ninguna receta y de hecho hay días que no sé cómo combatirlo y de hecho lo combato mal. Pero sí creo que es importante aprender a interpretar de otra manera esos ataques, digamos, y por decirlo banalmente, que sean empoderantes incluso, ¿no? Y creernos nuestro lugar en esa pelea. Así que nada, eso, no sé si sirvió de mucho, pero creo que esa es la técnica. Como decía antes, creo que, ponele, no sé, un ejemplo, en la lucha por el aborto, la técnica de estos movimientos era en vez de discutir la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se estaba votando, discutían la interrupción legal del embarazo que está sancionada en 1921. Traduciendo, por si no conocen cuál es cada ley, en vez de discutir el aborto legal, seguro y gratuito para cualquiera, discutían el aborto por causales que estaba vigente hace 100 años en casos de violación o enfermedad o bla. Y nos encontramos de repente discutiendo por qué una nena de 10 años, ¿no? Digo, no, no, tenía que tener derecho a interrumpir el embarazo, que es algo que en 1921 consideraron lógico y razonable. ¿Por qué lo estamos discutiendo de vuelta, no? Digo, y ahí caímos en la trampa y una ley que había sido rechazada y que estaba bastante demorada, se convirtió en discutir si la ley de 1921 había que dejarla o no. Bueno, algo parecido les está pasando con la Corte Suprema en Estados Unidos, ¿no? Que no es que ahora les importa el aborto, que anteayer no les importaba. Lo que les importa es lo que puede venir, lo que puede seguir y discutir lo que ya tenés es la estrategia conservadora por excelencia. Y no digo que entonces es culpa de las feministas norteamericanas lo que está pasando ahora, sino que esa estrategia a veces obviamente es efectiva. Y lamentablemente ahora están un paso atrás. Entonces hay que ser rápidas. Digo, ya tenemos que recuperar el sentido de organización y participación permanente para ser nosotras las que los intimidan a debate, las que les tiran cosas en la cara y que no sepan ni cómo responderlas, digamos. Yo es como que, bueno, en mi experiencia personal, y voy cerrando con esto porque me pasa que soy muy poco sintética en algunas cosas, en mi experiencia personal fui viendo el recorrido de la violencia política y en general pensaba, digo, la primera etapa fue, como decía antes, empezar a calcular, tipo, bueno, no voy a hablar de este tema, puede ser recontraenoja, no voy a hablar de este tema, puede ser recontraenoja, ni te atacan, ni sos tendencia en Twitter, ni sos tapas de los diarios, bla. Iba recortando, ¿no? Hasta que, bueno, obviamente implosioné con eso, ¿no? Y tuve una crisis existencial, etcétera, etcétera. Y descubrí que era exactamente lo contrario, que tenía que ser más provocadora y, digo, más incorrecta y más polémica. No sé si esto tiene mucho sentido, pero a mí me funcionó. Digo, están mucho más domesticados los tipos, o sea, esas fuerzas están más perdidas y desorientadas. Ahora que yo, digo, soy el triple de polémica y soy todo lo que más les molestaba. No sé si es una receta tan lineal como copien esto y sean más irritantes, pero en definitiva creo que no hay que perder el sentido de origen de la pelea que venimos dando. Y en eso, nada, recuperar la esperanza y la ilusión que teníamos cuando esto, digo, empezó a masificarse y todavía esos bloqueos no eran tan fuertes y volver a una parte de ese espíritu. A mí eso me viene sirviendo. Así que, bueno, nada, ojalá les sirva a ustedes. No hace falta. Aplausos. 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 Nada, dar las gracias a Ofelia por la participación. A mí me ha llenado de ilusión. Soy abuela de 62 años y siempre eso es mi búsqueda, de buscar a esa gente, jóvenes, que estén ahí en esa pelea juntas con nosotras, porque eso es importante y así ganaremos. Yo creo que es muy importante que las jóvenes y los jóvenes estén aquí en estas peleas, en estas historias, en estos procesos, porque sois muy importantes. Así que muchísimas gracias por cruzar el charco y venir aquí a contarnos tantas cosas importantes y lindas y yo creo que rescato que tenemos que tener la ilusión. Tenemos que recuperar la ilusión. Aunque ganemos luchas chiquititas, tenemos que tener esa ilusión de que vamos a llegar a ganar en más concreto lo que nosotras buscamos. Tú decías que era utópico lo de las abuelas. Era utópico que las trabajadoras de hogar estuviéramos en estos momentos y que hayamos ganado. Era utópico que las trabajadoras de hogar, las mujeres, habláramos nosotras mismas y que nadie hablara por nosotros y por nosotras. Era utópico y estamos aquí. Y era utópico también que tú estuvieras en las instituciones y que estuvieras hablando de esa manera. Yo creo que tenemos que recuperar la ilusión y tenemos que ganar. Cada lucha, aunque sea chiquitita, tenemos que celebrarla. Y en el COVID vimos cómo nos reorganizamos la sociedad y tuvimos dándole respuesta a lo que las instituciones no hicieron por nosotras y por nosotros. Y desde las sociedades nos organizamos. Y a esas cosas son las que se tienen que dar luego las ayudas y son las que tienen que decir que es verdad que podemos hacerlo. Porque nos organizamos desde los barrios, nos organizamos para dar la pelea y para ofrecernos esa ayuda que las instituciones nos dieron. Vamos a recuperar la ilusión, compañeras y compañeros. Vamos a recuperarla porque podemos lograr que llegamos a una sociedad donde las mujeres no recorran el camino de estar sosteniendo temas como los cuidados nosotras solas. La ilusión es importante, compañeras y compañeros. Y hoy hemos hecho un esfuerzo aquí de estar un sábado, como decía Ofelia. Y esa ilusión no la podemos perder porque vamos a ganar, se lo aseguro. Bravo, nada más que responder. Gracias, además. Gracias, gracias. Hola. Sin perder el entusiasmo y todo esto, pero quiero decir que pedimos derechos, estamos pidiendo derechos. Y yo creo que es poquito, porque, por ejemplo, la cuestión del aborto, lo que tendríamos que pedir, lo que pienso que se debería pedir, es que no se legisle sobre el cuerpo de las mujeres, porque las legislaciones sobre el aborto, primero, las acotan quienes las acotan. Pueden ser reversibles. Entonces, lo que tenemos que pedir con algo más que pedir derechos es ganarnos y creernos nuestros derechos de que nadie puede legislar sobre el cuerpo de las mujeres, ni sobre mi útero, cuándo y cuánto puedo, ni sobre mi sexualidad, ni absolutamente sobre nada. Creo que tiene que ser más ambiciosa la petición, porque los derechos siguen legislados por una legislatura y unas cosas patriarcales y nos van a dar eso poquito. Y desde luego creo que una petición desde el feminismo es ni una legislación sobre el cuerpo de la mujer, no la tienen los hombres. Esa discriminación que nos haría iguales a las migrantes, iguales a todo el mundo, no se legisla sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, ¿a qué fin? ¿A qué fin? Ese es un punto patriarcal. Quiero decir, por si hay otras formas de luchar, además de las que tenemos, con una cosa que no se legisla sobre el cuerpo de las mujeres. Me parece tremendo. No, sí, súper interesante. Aplaudamos. Suscribo. Bueno, Feli, a decirte que estoy muy contenta, estamos muy contentas como argentinas de que estés aquí. Es un poquito de tierra nuestra en este territorio. Muy feliz, yo, por lo menos te hemos estado siguiendo con el tema del aborto, bueno, desde el Pellegrini, desde que empezaste a militar en el cole. Y pensaba en varias cosas, ¿no? Primero que este año cumplimos 10 años de la aprobación de la ley de la identidad de género. Fue una lucha enorme que hicieron las compañeras feministas, compañeras del movimiento LGTB, y además también las compañeras travestis en Argentina. Pienso en el feminismo, o sea, en los feminismos, pero exclusivamente en tu caso, en el tema institucional, ¿no? ¿Cómo, bueno, algo estuviste diciendo hace un rato sobre cómo llevar adelante y no perder de vista, y no fagocitarse cuando estás adentro de la política, metida en las instituciones, sobre estas necesidades vitales, ¿no?, de las personas. Bueno, todo lo que estuviste hablando, hace un rato hablaste, bueno, de cómo te persiguieron, de cómo te maltrataron, te hostigaron, ¿no?, y cómo respondiste después. Pero, no sé, pienso en cómo muchas veces el feminismo, una vez metido en las instituciones, pierde cierta fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Nada, eso. Sí, bueno, tampoco tengo una respuesta definitiva. En general, en Latinoamérica, además, es una discusión abierta y permanente, ni siquiera solo sobre los movimientos feministas, sino los movimientos populares, sociales en general y la vida institucional. ¿Cómo es esa interrelación y cómo cuidar ambas partes, digamos, y cómo disponerlas entre sí? Entonces, no es algo que esté resuelto, digo, y siempre se puede perder o ganar en ese sentido. Obviamente, bueno, una puede reafirmarse, no sé, yo tengo un cuadrito que dice, por la patria grande, el pueblo pobre y los que vienen atrás, nunca te olvides quién sos, de dónde venís y por qué luchás, y no cambia nada, o sea, es un cuadrito. O sea, uno puede querer tener esa fijación, digo, puede tener eso grabado en la conciencia, pero no son, digo, no depende de decisiones individuales ni de un proceso de conciencia individual. Creo que lo importante es entender, en mi caso, yendo al movimiento feminista en particular, que sin movimiento feminista, sin movilización, no había tal vida institucional para mí y para muchas otras, digamos, nos debemos a ese proceso de movilización, nuestras ideas se deben a los espacios de formación que construyó ese movimiento, es decir, tenemos que seguir radicadas profundamente en esos espacios y en esas instancias. En Argentina la dificultad que atravesamos es que, ponele, para mí, participar activamente del movimiento feminista era ir a las movilizaciones, ir a los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, etcétera. El encuentro recién se va a volver a hacer ahora en octubre, después de la pandemia, las movilizaciones se hicieron, pero de manera, bueno, religiosa no es la palabra, pero como muy tradicionales, como ahí es 8 de marzo, marchás, es 3 de junio, ni una menos marchás, digo, sin mucha circunstancia extraordinaria. Entonces es difícil porque cuando el movimiento sufre en sí mismo una dificultad para reorganizar, no es que podés seguir parada ahí, porque no está ese espacio. Si está el desafío, de la misma manera que generamos nuestra propia plataforma, político institucional, demás, y trabajamos con eso y ponemos nuestra voluntad, nuestra cabeza, etcétera, hacerlo para revitalizar y hacer reaparecer muchos de esos espacios que son fundacionales del movimiento feminista argentino y de nuestros recorridos militantes, claro está. Entonces, nada, es complejo, es complejo. Es de hecho como, bueno, eso, la gran pregunta de los procesos de gobiernos latinoamericanos, me atrevo a decir, y hay que, bueno, es algo a lo que prestarle obviamente mucha atención. Creo que la ventaja es que quienes venimos ahí de manera muy directa, estamos atravesadas por ese sentido común y esa manera de atravesar la vida política en general. Entonces, se arma rápidamente una relación, pero obviamente hay riesgos ahí y repentinamente podés estar queriendo cuidar tu perfil, tu proyección electoral, cualquier cosa menos cuidar el espacio del que venís y la pelea que necesitas que siga viva para que siga viva tu capacidad. Es hasta más contundente. O sea, no hay manera de que yo apruebe, en general no hay manera de que apruebe ninguna ley en la legislatura porque no estaría pasando. O sea, no hay más, yo soy de la oposición de la ciudad y no tenemos mayoría, o sea, es imposible que apruebe cualquier ley, pero no voy a poderme hacer catarsis sobre la legislatura en este momento. Pero incluso en una legislatura más amigable en términos de correlación de fuerzas, no hay manera de avanzar y aprobar, por ejemplo, una ley feminista de cualquier tipo sin movilización atrás. Es decir, lo único que le da lugar a esa agenda en las instituciones es la voluntad popular. Entonces, creo que es algo que no podemos perder de vista porque además dependemos de eso para llevar adelante las transformaciones que queremos hacer en esos espacios. También están quienes no quieren, tal vez no les interesa llevar adelante esas transformaciones en esos espacios. El fenómeno de calentar bancas es un fenómeno existente, digamos, en algunos espacios. Pero creo que la gran mayoría de las militantes feministas que llegamos ahí, digo, llegamos con esa irreverencia y vamos a tener, digo, vamos a seguir alimentando al movimiento en la medida que lo necesitamos para incluso avanzar en esa disputa institucional. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y creo que una manera de tener cuidado es un poco lo que decía antes, no pretender que te agradezcan y que te aplaudan conquistas institucionales que no representan una transformación material y muy concreta de la vida de nadie, porque esa es tu pelea. Digo, esa gana la voz. Digo, las que creemos en las organizaciones, en los partidos, en las estructuras electorales, en las instituciones, ganemos esas peleas, ojalá nos banquen, pero, digo, no es esa la pelea de fondo necesariamente. Es la estrategia que elegimos algunas de nosotras para llegar a esa realidad y hay que defenderla, hay que defender para mí. Digo, por algo yo dije voy a ser candidata y voy a ser legisladora, porque creo que vale la pena, creo que sirve y creo que abona a la transformación de esa realidad que antes denunciaba solo en la calle, no porque una pese más que la otra, sino que me pareció que valía la pena. Pero esa es mi hipótesis, esa es mi estrategia. No es la única y la estrategia está al servicio de un fin, de un objetivo que muchas pelean de otra manera, digamos. Entonces, no hay que perder de vista que lo que nos ordena y organiza y moviliza es el objetivo. Y la estrategia hay que manejarla como podamos. Así que, bueno, nada, eso, eso. Esto es más una reflexión, unas preguntas, más filosófico, porque no lo tengo resuelto, espero nunca perderlo de vista y nunca perder ese lugar de participación. Pero bueno, justo ahora hay que movilizarlo un poco. No hace falta el aplauso por usos y costumbres. No sé si hay alguna pregunta o intervención más. Creo que no. Bueno, entonces cerramos este encuentro. Nos va a acompañar también durante el día y mañana, pero este encuentro en el escenario con Ofelia lo cerramos así. Bueno, pues un placer escucharte y sobre todo yo valoro mucho a Ofelia que tiene esa capacidad de emocionarnos con su discurso y de verdad proyectar un poco esa ilusión que nos hace bastante falta. Entonces, vamos muy justas con el programa. Así que llega ahora la mesa que moderan Laura y Germán, que están por ahí en la zona de descanso, con Itxi Arciga y con Ana Requena, que iba a venir de forma presencial, pero por cuestiones de salud, que vuelven las olas del COVID y esas cosas, va a tener que entrar por Zoom. Entonces, nada, cinco minutos así para descansar, salir a tomar el aire, pero nos vemos en nada, a menos cuarto o así. Muchas gracias, Ofelia. Y muchas gracias a todas.